Mujeres que están listas y desean vivir y liderar, dejando atrás la mentalidad de la manada. Mujeres como tú que están listas para hacer. No lo que el mundo, la sociedad, la familia o la mercadotecnia esperan de ti, sino la versión elevada y plena de ti. Así que relájate, ten lápiz y papel a la mano en caso que quieras anotar algo. Salgámonos de la manada por un momento. Bienvenida al podcast de Sheepless Life. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea que sea la hora que estés sintonizando este podcast número 46 de la Academia Sheepless Life. Y también nos pueden encontrar en vivo en el Network for Human Empowerment TV en Instagram en este mismo momento. Así que bienvenidos, bienvenidas. Aquí se ve en Asens desde Cancún y del otro lado. Y en pantalla también tenemos a Ivonne de la Florola. Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, aquí divirtiéndome porque estamos en vivo en el Network de Empoderamiento Humano. Y estoy viendo en vivo graduadas de la Academia Sheepless Life. Así que las voy a saludar. Belén. Belén está en vivo. Seve, es una de las Sheepless Babes que se acaban de graduar. Estamos súper felices. Ale, ¿dónde está Ale? Ale Montero está aquí. ¿Quién más? Obviamente tú estás en vivo también en Instagram. Así es. También yo. Ah, está saludando como Sheepless Life. Padrísimo. Así que hola a todos los de Sheepless Life. Hola a todos los graduados de Misiones en Acción. A todos los que nos escuchan en el podcast de Sheepless Life que sale todos los miércoles. Lo más, este, por lo regular en vivo cuando, cuando estamos presentes y no estamos viajando. Y bueno, eso es claro. Aquí estamos. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dinero. One million dollars. Vamos a hablar del millón de dólares o, bueno, hablando en pesos mexicanos serían 20 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto? ¿Cuánto serían pesos? Unos, unos prácticamente redondeándolo 20 millones de pesos. No más. 20 millones de pesos es un millón de dólares. Es un millón de dólares. Ya perdí la cuenta de, ups, ¿qué estoy haciendo aquí en Instagram? Este, ya perdí la cuenta del cambio, del tipo de cambio. Así que. Pues estamos. Creo que estos podcast financieros, los podcast financieros que tú eres la guía de estos, me van a servir mucho a mí también. Pues espero que sirva para los que nos están escuchando y también para nosotros. Al final de cuentas, oh, ¿qué onda con el filtro? Estamos jugando con el Instagram, damas y caballeros. Una disculpa por la interrupción, pero aquí estamos. Y pues vamos a hablar del dinero. Independientemente, pues puse un millón de dólares porque es como el sueño, el sueño general de la gente, ¿no? Si yo tuviera un millón de dólares, ¿qué haría? Y pues aquí la pregunta va para todos ustedes y pues nosotros también nos la hicimos. ¿Qué haríamos si en este momento alguien me entrega un millón de dólares o 20 millones de pesos mexicanos? Pues la verdad, este, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero principalmente yo haría una inversión inteligente, buscaría una solución. Bueno, la buscaría, ya tengo, las tengo ubicadas, pero son inversiones a largo plazo que me van a permitir que este dinero va a trabajar para mí. Se va a ir multiplicando y básicamente el millón como tal no lo tocaría porque a final de cuentas es una base, es una base de capital que se puede poner a trabajar para uno. Se pueden hacer muchos tipos de inversiones de manera inteligente para reproducir ese dinero, para multiplicar ese dinero y para también ponerlo a trabajar para que genere más. Y así podemos hacer muchas cosas más que ahorita vamos a mencionar. Y otra de las cosas que estábamos hablando hace ratito, Ivonne, tú tienes varios consejos de qué no hacer cuando... Sí, yo voy a decir, como es el Simple Slip Academy, la pregunta típica es qué harías con un millón de dólares o qué harías con un millón de dólares o qué harías con 100. Yo quiero decir qué no harías. Y el primer tip, creo que va a salir diferente en español que en inglés, así que los que hablen inglés pueden ver en inglés. Pero el primer tip que se me olvidó decir en inglés, y aquí voy a empezar con ese. Elijan muy bien de qué personas se rodean. Elijan extremadamente bien sus socios, sus amistades, su medio ambiente, sus parejas, porque cada persona con las que nos rodeamos sí son un reflejo. Por nosotros uno, qué bueno. Pero también puede ser o una aspiradora a la negatividad o un empuje a la positividad. Yo voto por el segundo porque los primeros siempre van a ser maestros. Todos son maestros. Son maestros de qué no hacer. Pero sí, dense cuenta con quién están rodeados. ¿Están rodeados con alguien que que se queja del dinero, se queja de sus clientes y quiere más dinero? ¿Qué creen que es la manifestación de eso? Están rodeados de alguien que dice que quiere servir gratuitamente y constantemente, pero detrás de bambalinas dicen yo quiero todo el dinero para mí, yo me merezco este dinero y los demás que se queden como quieran. Está viviendo en sobrevivencia. Y número tres, estás con gente en negocios, ¿no? Nos ha pasado que que manejan el dinero, pero el que se queja, el que se queja de la gente que sirve, huyan, huyan porque eso sí te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Así que elijan muy bien con quién están. Y aquí están diciendo en vivo en Instagram, lo he vivido en carne propia, nosotros también. Y bueno, aprendemos de esto. Oh, sí. Son esos maestros que nos llegaron a enseñar que por dónde no. Y pues sí, de lo que tú comentas, de qué es importante, con quién te rodeas. Yo hice un pequeño sondeo en mi entorno y de las cosas que harían las personas con el dinero. Si hoy nos cae ese monto de dinero en la cuenta, ¿qué harían? Y me dio mucho gusto ver que muchos buscarían invertir en proyectos o buscarían invertir de cierta manera para que el dinero se pueda ir multiplicando, pero también para que puedan contribuir y para que podamos contribuir de manera positiva al mundo buscando una organización. Una de las cosas que yo tengo, de hecho, aquí en mi pizarro en frente de mí, tengo una lista de cosas que quiero hacer en cuanto tenga montos fuertes de dinero y es buscar varias organizaciones no gubernamentales que necesitan de fondos para poder impactar al medio ambiente. Uno de mis sueños desde hace muchos años es hacer algo para los tiburones en México, ¿no? Y hablando pues ahora sí que en español. Wow. Oye, talking about Shark Tank. Yes, Shark Tank. Hablando de Shark Tank. Hablando de un millón de dólares. Eso es lo mejor. Apoya a los tiburones si quieres crecer tu dinero. Oye, bueno, tú sería entregar y ser filántropa. Voy a decir otro tip de qué no hacer. Es qué hacer con el millón de dólares. Qué no hacer. No se gasten el dinero antes de ganarlo. Muchos de nosotros nos gastamos. Ya va a entrar dinero. Ya va a venir. Y usamos tarjetas de crédito. Usamos la. Tenemos la ilusión de que el dinero ya entró y total va a seguir viniendo. Si se pueden evitar esa ilusión, esa creencia va a seguir viniendo. Lo pagamos en un mes. Qué importa? Cómpralo ahorita y lo pagas luego. La verdad que la práctica de la frugalidad consciente y la abundancia presente es algo súper necesario ahorita en nuestro planeta y realmente creer de que me compro el Ferrari primero cuando tengo el millón de dólares, me compro todo y luego decir y por qué ahora estoy tan endeudado? Eviten gastarse dinero. Uno, que no han ganado. Dos, que les va a costar más a largo plazo y los va a endeudar más. Y número tres. Es. Simplemente eviten gastar en lo innecesario y sobre todo cuando no se han aún ganado el dinero. Uy, me encantó. En Instagram en Instagram hay de Aide Urquiza, que es grado de emisiones en acción, nos dice cierto, nos tomamos la leche antes de comprar la vaca. Oh, sí. Micrófono para abajo, así. Sí, sí, totalmente, Heidi. Estoy muy de acuerdo y la verdad lo he vivido en carne propia y sí, pues muchas veces cuando llega un buen dinero, lo primero que hacemos es pagar todas las deudas, porque sí, pues cometimos esa ese error de caer en la ilusión de que al rato va a llegar. Y, pues, y más aquí, híjole, desgraciadamente aquí en el mundo latino, las promesas luego son muy, este, muy al aire. La gente luego no cumple con 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 los pagos. En fin, el tema es sumamente importante de no gastarnos lo que no tenemos. Y, este, pues, been there, done that y aprendí la lección para el futuro. Eso sí, sí o sí, ya ya cambió. Otra de las cosas que yo personalmente siento que es importante es tener esa mentalidad de riqueza, una mentalidad de riqueza en la cual compartes, en la cual compartes tu riqueza con los demás, con los que más lo necesitan, como hablaba hace ratito de la filantropía. Y, pues, el poder seguir generando. Porque no es porque ya llegó un dinero hoy que, como bien lo dices tú, Ivonne, que nos va a durar para siempre porque, como sabemos muy bien, el dinero, pues, entra y sale y fluye. Y, aparte, también tiene que fluir. Tampoco tiene mucho caso sentarte encima de tu dinero y no quererlo gastar tan poco. Sí, hay que hacer que fluya. Y, no, no sentarse en el dinero como gallinas. No va, no va a dar huevos. No, y no, pues, tampoco, si lo metes en una, si lo metes en una maceta, tampoco va a crecer un arbolito que da billetes. Esas creencias antiguas, ¿no? Ya no funcionan. Y ya, además, entramos a la cryptocurrency. Algún otro día, algún día haríamos un podcast para eso. De las criptomonedas. Sí, pues, que el mundo, el mundo está cambiando. Y, gracias a la tecnología, pues, también la cuestión del dinero está evolucionando. Y, pues, sí, hay que informarse, ¿no? Una de las cosas que yo creo que, teniendo dinero, lo que a mí me gusta, teniendo y no teniendo, al final de cuentas, es seguirme educando, aprender acerca de inversiones, aprender acerca de qué es lo que puedo hacer con mi dinero, cómo puedo yo apoyar a otros proyectos. Porque muchas veces tenemos ese sueño, en mi caso, de los tiburones, pero de nada sirve que yo empiece otra asociación, otra más. Prefiero buscar alguna asociación que ya está establecida, que ya está haciendo la investigación, el trabajo, y ahí ayudarlos a fondear su proyecto para que puedan marcar esa diferencia. Porque yo sí creo firmemente que el dinero, el dinero no hace feliz, pero te ayuda mucho en llegar más lejos. No sé, yo no sé, yo no sé si estoy de acuerdo que el dinero no hace feliz a la gente. Lo que sí sé que el dinero es, cuando no lo tienes, la hace muy infeliz. Cuando la gente no lo tiene, por lo regular, la hace infeliz. Yo no estoy, no estoy en contra de tenerlo, de tenerlo, de no tenerlo. Además, este es un, es un sistema de intercambio que ahorita se está utilizando en el planeta. Bueno, ahora mi tip, mi tip de qué no hacer. ¿Cuál es, de todos los que dije en inglés, cuáles te gustaron más? Ah, el posible no. Voy a decir el de Kevin Nations. Voy a decir el de Kevin Nations. Yo tuve un mentor, un mentor era parte de un mastermind de ventas, y un parte de mastermind de, no era de ventas nada más. Se enfocaba en cuatro, en cuatro áreas. La familia, las finanzas, tu fe y tu, y tu fitness y tu, y tu, tu salud, ¿no? Y, pero este, este, este señor, este Kevin Nations, que es muy bueno para ventas y para marketing, creo que es uno de los mejores, de hecho, para explicar estos conceptos, dijo algo que se me quedó tan grabado y lo quiero pasar para los millones de dólares, cuáles piensen, decía, el dinero es un acelerador. Te lleva más rápido a donde tú ya estabas yendo. Sí. Te lleva mucho más rápido. Si ibas, si estabas yendo a la carencia, llegas más rápido. Si estabas yendo a contribuir a una comunidad, llegas más rápido. Si estabas yendo a no pagarle la escuela a tus hijos, y estar en fiestas y emborrachándote, vas a llegar más rápido a eso. Me encanta eso porque cuando entre un millón, mil, uno, un billón, diez, etcétera, el dinero es un acelerador. Y sabes que me encanta de esto, que el dinero es un acelerador, te enseña rápidamente también el carácter de la gente alrededor, la ética personal de la gente. Nosotros hemos estado en la presencia, y tú, de hecho, has entrado como que en Severina al rescate, con gente que colaboramos mucho y que de repente dicen, yo todo soy donación y de repente, pero yo quiero el 80% porque soy famoso o soy famosa. Y dices, wow, llegamos súper rápido a completar nuestro ciclo kármico como amistad. Qué bueno, te amo, gracias y goodbye. Así que es un acelerador, nos lleva más rápido a donde ya íbamos. Y es una, te enseña, es un reflejo, una maestría de a dónde queremos ir, dónde queremos estar. Y algún día haremos un podcast de también de la importancia de Cobra por los Servicios. Pero es esto, es un acelerador. Así que si tuviéramos un millón de dólares y te acelerara más rápido a donde fueras, ¿dónde es ese lugar que sí quisieras llegar con ese millón? Oh, sí. Pues con eso los dejamos. Los invitamos a que nos compartan aquí ya, al ratito veo todos los comentarios en Instagram porque sí hay varios buenos ahí. Muchísimas gracias a todos y todas por escribirnos. Y pues los invitamos a que nos compartan qué harían ustedes con un millón de dólares, con 20 millones de pesos. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con ese dinero? ¿Qué harías? Y pues compártanoslo en Instagram, en Facebook, aquí en Spreaker, también en Spotify, también en iTunes estamos. Ahora sí que estamos por todos. Estamos, estamos, el shipless, oye, el shipless se está invadiendo, las ovejas negras se están invadiendo. Positivamente. Totalmente. Y pues con esto les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias mucho! ¡Adiós! Suscríbete a este podcast semanal en iTunes, Google Play o Stitcher. Comparte tu opinión con nosotros en facebook.com diagonal shiplesslifeacademy. Visita shiplesslife.com y recibe una clase maestra exclusiva y gratuita con Ivonne de Cómo vivir la vida shipless life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!